A muchos, incluyéndome a mí, nos llamó mucho la atención este poste que está a punto de caer, en la lateral de la carretera México-Querétaro, a la altura de la colonia San Isidro, en Cuauhtitán Iscali, uno de los municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana. A decir de los vecinos, un trailer lo golpeó a tres cuartos de altura, provocando una fisura en su base, cosa que lo mantiene tambaleante y a punto de caer. Si no fuera por la maraña de cables que lo sostienen, ya estuviera en el suelo. Al principio fue difícil saber a qué compañía pertenece. Como ya les comenté, tiene una maraña de cables que lo confunden, pero descubrimos que en efecto pertenece a CFE, aunque muchos ya lo agarraron de tendedero. Pero aún falta lo más preocupante, está justo frente a una estación de servicio, de gasolina, que potencializa el peligro. Pues como veje, es bastante complicado y sobre todo peligroso, porque imagínense, se cae el poste, se revientan los cables, aquí hay una estación de servicio. No, 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 no quiero ni pensar lo que pudiera llegar a pasar. Pues ahí viene mi Twitter, bájenlo junto con la toma. ¿Ya lo vieron? Pues, quites, el Twitter iba a seguir reportando desde cualquier punto de la República Mexicana. Para que usé el urbanito. ¡Ay, qué complicado, qué complicado! ¡Suscríbete al canal!